¿Dónde estamos Javi? Estamos en el pabellón de plata. ¿Por qué se llama el pabellón de plata? Porque el abuelo del señor que lo hizo fue el que hizo el pabellón de oro. ¡Anda! Y ahora queremos explicaros un poco cómo van, porque más o menos todo esto tiene un patrón parecido, dos templos, ¿no? Tiene una entrada, tiene aquí una especie de casa y demás, y luego un templo grande. Y esto es en todos los templos. Entonces está muy bien, porque está muy bien montado, pasa por aquí, ves el tatami, ves los jardines que hay por aquí, y luego ves el templo en sí. Entonces vemos lo que vamos a hacer ahora, y tal vez hay el templo. Pues venga, vámonos, que nos vamos. Vamos para allá.